Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoco. Hoy, en nuestro martes de salud oral, estaremos resolviendo esas inquietudes y la importancia de la odontología en los pacientes diabéticos. Tomen asiento y recibamos a nuestra especialista. Y hoy tenemos como tema la odontología en pacientes diabéticos. Para eso, invitamos a la doctora Tatiana Cuartas. ¿Cómo está? Hola, Juli. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se relaciona la diabetes con la odontología? Bueno, Juli, recordemos a los pacientes que cuando hablamos de diabetes es cuando hablamos de que tenemos niveles elevados de glucosa o de azúcar en la sangre. Es bastante la relación que existe entre la diabetes y la odontología porque es una enfermedad que predispone al paciente a que va a ser mucho más fácil inflamarse y a que por las diferentes alteraciones que generan el cuerpo va a permitir como mayor formación de bacterias, mayor formación de caries. Entonces, son pacientes en los que debemos de tener cuidados especiales y continuos para que el paciente en ningún momento vaya a desarrollar diferentes enfermedades orales. ¿Cuáles son esas complicaciones que puede tener un paciente dentro del consultorio? Bueno, mira, cuando un paciente diabético por los medicamentos que consume es un paciente que muchas veces puede presentar resequedad en la boca, también como la sangre está elevada en la sangre, esto también va a alterar como la formación de la saliva, haciendo que en la saliva o en la boca se generen formaciones de bacterias o de hongos que normalmente no se generan en un paciente que no es diabético y estas bacterias pueden colonizar o formar infecciones mucho más fáciles en los pacientes, haciendo que se formen mucho más fácil las caries o que haya mucho más fácil la aparición de inflamaciones en las encías, de que se encuentre sangrado y obviamente pues si esto no tiene control a tiempo, estas inflamaciones ya van pasando de la encía y al hueso, estas infecciones se hacen mucho más graves, aparte porque en los pacientes diabéticos sabemos que la cicatrización en cualquier parte del cuerpo es mucho más lenta debido a que cuando hay aumento del azúcar en la sangre hay una disminución de la respuesta de los glóbulos blancos, los glóbulos blancos son los encargados de atacar las infecciones que se generen en cualquier parte del cuerpo, entonces si el paciente es diabético por ende generó bacterias que le generan mayor inflamación y aparte su cuerpo no tiene capacidad de respuesta, entonces los tratamientos se hacen mucho más lentos porque el paciente presenta una cicatrización mucho más lenta o incluso en muchas veces es difícil de controlarlos, ¿cómo afecta la diabetes a la caries?, usted mencionaba que también afecta la caries y también las encías, bueno cuando hablamos Juli de los pacientes diabéticos y de los pacientes en odontología estamos hablando de un problema bidireccional o sea una paciente, un paciente que sea diabético es un paciente que tiene mayor porcentaje de probabilidad de inflamarse que un paciente sano y cuando hablamos de un paciente que tiene inflamaciones en las encías es un paciente que si tenía una predisposición a sufrir de diabetes se desarrolla mucho más rápido porque como hay una desestabilización en la sangre del paciente entonces es un paciente que mucho más fácil puede empezar a sufrir diabetes, entonces una persona que sea por ejemplo diabética y que diga pero es que tan raro, yo me tomo los medicamentos, yo me cuido en la comida pero la diabetes no se me estabiliza, siempre que voy a controles me encuentran los niveles de azúcar muy elevados, puede ser por todas las infecciones bucales que presenta el paciente porque cuando hay estas infecciones no permite que el organismo se estabilice. O sea que cuál es la recomendación para esos pacientes diabéticos cuando van a odontología, cada cuánto lo deben hacer? Bueno, un paciente diabético que se encuentre controlado normalmente debe tener una visita por lo menos dos veces al año, hacer las citas cada seis meses, pero un paciente que tenga inflamaciones en las encías, que note sangrado, que note dolor al usar la seda dental, es un paciente que requiere primero una visita con un especialista que son los periodoncistas, que son los especialistas en huesos y encías y estar haciendo revisiones inicialmente cada tres meses mientras se logra estabilizar el paciente. Ya cuando está estable, cada seis meses es suficiente para uno estar chequeando al paciente que se encuentre en buenas condiciones y que no vayan puntos de infección que puedan surgir en cualquier momento. Doctora Tatiana, yo me voy a acercar a nuestro monitor para que leamos ciertas recomendaciones, enunciados que tenemos acá para compartir con nuestros televidentes en cuanto a la odontología y la diabetes. Claro que sí. Entonces, ya sea que tengas diabetes de tipo 1 o tipo 2, controlar tu nivel de azúcar en sangre es fundamental, mientras más alto sea el nivel de azúcar en sangre, mayor será el riesgo de. Entonces tenemos lo siguiente. De caries, como estábamos hablando hace un segundo, la boca contiene muchos tipos de bacterias de forma natural, cuando los almidones y azúcares de los alimentos y bebidas interactúan con estas bacterias en los dientes, se forma una película pegajosa conocida como placa. Exactamente. Entonces también es muy importante que vayan a su control para hacerle esa higiene bucal, retirar esas placas que pueden llegar a quedar. Claro que sí, Juli, todos los pacientes, todos los seres humanos tenemos placa, a todos nos da y es una formación como la unión de todas las bacterias, pero en los pacientes que son diabéticos si no se controla esta placa y más que la formación de la placa en estos pacientes por el contenido de azúcar, ya lleva unas bacterias diferentes que pueden agredir mucho más fácil el diente, entonces es por eso la importancia de asistir al odontólogo, porque solo ellos o nosotros podemos hacer la remoción correcta de esta placa y del cuidado de los dientes. Bueno, tenemos los ácidos de la placa atacan las superficies de los dientes, esmaltidentina, estos pueden causar caries y enfermedades de las encías. Claro que sí, ya cuando estas bacterias sueltan sus ácidos es cuando ya empiezan a generar mayor daño en la boca. Y tenemos, mientras más alto sea el nivel de azúcar en sangre, mayor será el suministro de azúcares y almidones y mayor la cantidad de ácidos que desgastarán tus dientes. Exactamente. ¿Cuáles son esos signos, doctora, que podemos, que pueden notar los pacientes y que les indiquen que efectivamente deben consultar al especialista? Bueno, primero invitar a todos los pacientes que sean diabéticos, que ya estén diagnosticados, a tener unas consultas constantes, independiente de si tienen signos o no, porque recordemos que en un paciente diabético la prevención es la clave del éxito, sí, porque no hay que esperar a que nos pase, no significa que si yo soy diabético me tengo que inflamar, me tiene que dar caries, o sea, no es obligatorio, pero sí estoy más predispuesto. Entonces, hacer las consultas de prevención y también si notamos que tenemos sangrado en las encías, que al cepillarnos o al usar la seda dental, las encías nos sangran o nos duelen, es momento de acudir al odontólogo. También en los pacientes Juli, que usan prótesis dentales, en estos pacientes puede que no encontremos caries, pero sí encontramos mucho más fácil la colonización de hongos. Entonces, si vemos que las encías se encuentran rojas o blanquecinas, como con manchas blancas y que no nos remueven con la limpieza y con el cepillado, es mejor consultar porque se están formando infecciones, se están formando hongos, que hay que retirarlos a tiempo. Recordemos que es una cicatrización mucho más lenta, que toma mucho más trabajo y mucho más tiempo. Entonces, si la atacamos desde un principio, obviamente vamos a tener mayor efectividad. Usted toca ahí un punto muy importante, ¿por qué no le hacemos un recorderiz a nuestros televidentes de qué color deben ser esas encías? Las encías, Juli, deben de ser de un tono rosado pálido, cuando ya las encías se ponen moradas o se ponen en un tono rojizo muy oscuro o solamente con el contacto del cepillo, a veces solo con la comida sangran. Esto no es normal y esto nos indica que hay un signo de inflamación, un signo de enfermedad, que debemos de mejorar la higiene. Los pacientes dicen, ay, pero es que si me paso la seda me duele. Sí, pero es la única alternativa para poder hacer una remoción correcta de todos los residuos de placa y de alimentos que nos están quedando en la boca y es la única forma de encontrar la salud oral. Bueno, doctora, ¿cómo interfiere el tabaco en la salud oral de los pacientes diabéticos? Es una pregunta muy importante, Juli, un paciente que es diabético es un paciente que tiene ya un factor proinflamatorio, la diabetes como tal hace que el cuerpo se inflame mucho más fácil y si tomamos el tabaco o el cigarrillo por aparte tiene la misma descripción, también es un factor proinflamatorio, pero si en un paciente con inflamación en la boca le sumamos que es diabético y aparte le sumamos el hábito del cigarrillo, es un paciente que es muy difícil de controlar porque sus factores proinflamatorios o esa posibilidad para inflamarse están en niveles altísimos y lograr controlar todos esos niveles en sangre obviamente es mucho más complicado. Bueno, ¿cuáles son esos cuidados o esas recomendaciones que le podemos dar a esos pacientes diabéticos? Porque nosotros todos los martes que hacemos todo este tema de salud oral, hacemos pedagogía, pero sobre todo les decimos a todos es importante prevenir, ¿cómo pueden prevenir ellos estas posibles consecuencias negativas en su salud oral? Lo más importante, Juli, es hacer la visita constante donde el odontólogo, que sea una persona idónea, que esté capacitada y que también el odontólogo tenga conocimiento de los antecedentes, nosotros siempre que llenamos nuestra historia clínica al conocer un paciente, siempre preguntamos antecedentes, medicamentos, cuánto tiempo lleva sufriendo de esta enfermedad para poder saber cómo vamos a tratar el paciente, siempre la prevención, si ya tenemos una enfermedad, si ya tenemos una molestia, estar siempre pendientes, cuando un paciente empieza a sufrir de inflamación en las encías, es por decir, Juli, una enfermedad para toda la vida, se puede tratar, se puede controlar, pero puede reaparecer en cualquier momento, entonces no es de que, ah, si yo hace tres años sufrí de eso, pero como ya no me sangran, dejé de consultar, no, la enfermedad de las encías es una enfermedad que muchas veces es silenciosa y que cuando ya tenemos dolores, cuando ya nos empieza a generar movilidad en los dientes, porque el hueso se empieza a perder por esas infecciones, es porque la enfermedad ya está muy avanzada, entonces si vamos a tiempo, si nos tomamos radiografías a tiempo, si empezamos a notar esos signos y acudimos inmediatamente donde el odontólogo, con seguridad podemos prevenir que los dientes se pierdan a futuro, apariciones de dolores, hay mucha gente, Juli, que cree que cuando va aumentando en edad, es porque va a perder los dientes, yo tengo amigas que me dicen, Tati, ya quedamos a quedar sin dientes, nunca, si uno se cuida bien la dentadura, si uno acude a tiempo al odontólogo, si uno toma nota de la prevención, pues nunca vamos a perder los dientes y obviamente eso nos va a proporcionar calidad de vida, aumento de la autoestima, seguridad para hablar y para comunicarnos, para comer y masticar y poder aprovechar los alimentos con mayor seguridad. Doctora, ¿qué tan importante es que un paciente a la hora de visitar a su odontólogo sea honesto y diga, yo sufro de esta, tengo esta condición, tengo diabetes, ¿qué puede pasar si no lo dice? ¿Qué complicaciones puede tener en un consultorio? Juli, eso es demasiado importante porque si el paciente no le refiere al odontólogo de todo lo que está sufriendo, nosotros vamos a entrar a interferir en un cuerpo que creemos que está sano, que podemos hacer muchos procedimientos pensando que el paciente tiene una buena cicatrización, un buen comportamiento. Cuando el paciente no está controlado en la parte de la diabetes, cuando tiene la azúcar elevada, son pacientes que ni siquiera se pueden intervenir, que no se les puede hacer procedimientos, sino que empezamos a controlarlos y hacer interconsultas con los médicos generales que atienden estos pacientes para poder hacer una intervención segura y a tiempo. Si el paciente no cuenta y nosotros entramos a hacer una cirugía, un implante, una remoción de caries y tenemos que poner mucha anestesia, entonces el paciente se nos puede descompensar, puede tener un bajón de azúcar, puede aumentarle la presión en el consultorio, entonces es muy importante ser muy sinceros y siempre contar toda la información a los odontólogos sobre los antecedentes porque obviamente vamos a brindar una atención y unos procedimientos mucho más seguros para los pacientes, que es por esto, Juli, que muchos pacientes le tienen miedo a la odontología porque dicen, no, es que desde que yo fui allá empecé a sufrir de vértigo, es que yo fui allá y eso me dolió impresionante. Claro, cuando dejamos que las infecciones avancen mucho y no tenemos control, por más de que pongamos anestesia, la anestesia no hace efecto. Entonces, ser muy sinceros con los odontólogos, ser conscientes de que entre más tiempo dejemos pasar, las cosas van a empeorar y se van a hacer mucho más graves, entonces siempre acudir a tiempo es la mejor solución. Bueno, yo le invito para que veamos la siguiente pregunta que nos llega por nuestro correo electrónico alodoc.tv y le podamos responder a nuestros televídeos. Claro que sí. Nos pregunta Norma Hernández, nos dice, buen día, por el hecho de tener diabetes, ¿se pueden caer los dientes con más facilidad? ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, para responderle a Norma, claro que sí. Un paciente que sea diabético, que no tenga control en su parte odontológica o en su parte oral, puede adquirir mucho más fácil inflamación en las encías y esta inflamación lleva a la pérdida de hueso, los dientes se aflojan y se pueden perder con mayor facilidad, por eso es la importancia, cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, inmediatamente se le hace interconsulta con odontología y es un proceso que se lleva muy de la mano para prevenir. Bueno, yo le invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con una propuesta muy importante que siempre las tenemos cada ocho días en nuestro martes de salud oral, ya regresamos, no se muevan, continuamos con nuestro tema del día de hoy, la importancia de la odontología en los pacientes diabéticos. Ya regresamos. Y regresamos en nuestro martes de salud oral, hablando de la importancia de la odontología en pacientes diabéticos. La doctora Tatiana Cuartas nos hablaba de esa relación que existe entre la odontología y la diabetes. Ahora, ¿por qué no le decimos a nuestros televidentes dónde pueden visitarlos? Hablábamos que es muy importante tener un control, sobre todo estar en manos de buenos especialistas, especialistas de mucha confianza y ustedes cada ocho días nos traen unas propuestas muy interesantes desde odontos. Claro que sí, Juli, es súper importante hacer la invitación. El tema de hoy era la odontología en los pacientes diabéticos, pero obviamente no son sólo los pacientes diabéticos quienes deben de consultar a tiempo. La prevención es la clave de todo, entonces invitar a todos nuestros pacientes a que visiten odontos. Es una clínica totalmente certificada y avalada ante la seccional de salud. Tenemos todos los profesionales y todos los especialistas esperando para atender a nuestros pacientes. Tenemos siete sedes ubicadas en toda la área metropolitana y en Río Negro, o sea que no hay excusa para visitarnos. Siempre hay una sede cerca a ustedes para que se puedan desplazar y nos den el gusto de poder atenderlos. Y lo más importante son especialistas de confianza, que ustedes están como si estuvieran con su familia contándoles cuáles son esas inquietudes que tienen, cuáles son esos problemas que pueden llegar a sentir en su dentadura y ustedes tienen, algo muy importante es que tienen laboratorios propios. Claro que sí. ¿Y cuántos años de experiencia? Porque eso es muy importante. Tenemos más de 20 años de experiencia, más de 30 mil pacientes atendidos, tenemos laboratorios propios, lo que nos permite brindar tratamientos de alta seguridad, de alta calidad y en muy poco tiempo. Entonces tenemos la posibilidad de brindarles todas las alternativas a los pacientes. Llamen ya al 604-444-0062 en nuestra línea única que nos va a comunicar con las siete sedes. Recordemos que nos encontramos en Sabaneta, Envigado, Itagüí, Centro, Laureles, Bello y Río Negro, entonces no hay excusa, Juli, estamos todos esperando 604-444-0062, llamen ya para que pidan su cita de diagnóstico, para que se den cuenta que realmente habían esperado mucho tiempo, se acercan, Juli, las épocas navideñas que son épocas de familia, entonces allí desaparece el tapabocas, vamos a reencontrarnos con familiares y personas que no vemos hace mucho tiempo y muchas veces decimos que la única solución, que lo bueno de la pandemia fue el tapabocas, para taparnos todos los problemas que tenemos en la dentadura, entonces es momento de solucionar, es momento de brindarle un tratamiento a todos esos problemas que ustedes tienen, dejen los miedos, dejen los temores, dejen las excusas, que estamos es para brindar alternativas de tratamiento, hay facilidades de pago, hay diferentes opciones para devolver la calidad de la sonrisa, entonces finalmente son excusas del paciente si no nos van a visitar. Y muy importante esto que nosotros les insistimos cada ocho días en nuestro martes de salud oral, y es no aplacen esa cita, no aplacen porque ahora puedes tener remedio, puede tener solución, después puede llegar a ser mucho más costoso, y ahí es cuando llegan las excusas, no, es la oportunidad de que tome el teléfono, llame, pida su cita, pida ese diagnóstico, y ahí van a estar ustedes muy atentos. Nosotros tenemos acá en pantalla un antes y un después, porque otra de las preguntas es, ¿nosotros vamos a cambiar mucho? Claro que sí, vamos a cambiar, pero es un cambio muy positivo, acá podemos ver, Juli, cómo cambia facialmente el paciente, la sonrisa se ve mucho más bonita, y aparte de esto, obviamente el paciente va a poder comer mucho mejor, va a poder hablar con seguridad, entonces, no son solo unos dientes, recordemos que la odontología no es un lujo, Juli, la odontología es una necesidad, y esto nos va a permitir tener mayor calidad de vida, hablar, comer y sonreír con seguridad. Bueno, ¿cada cuánto es la recomendación en la que podemos ir a visitar a nuestro odontólogo? ¿Cuáles son esos hábitos que nosotros debemos tener muy en cuenta? Idealmente se debe visitar el odontólogo cada seis meses, recordemos que llevamos mucho tiempo encerrados y por esto hay pacientes que han dejado de visitarnos hace más de un año, año y medio, entonces, invitar a todos los pacientes y recordarles que la odontología es un lugar muy seguro, que incluso antes de que llegara toda esta pandemia, nosotros ya teníamos habilitados todos los servicios de esterilización y de bioseguridad, que son lugares en los que se van a sentir tranquilos, tanto por el ambiente como por la atención y los profesionales que los están atendiendo, odontos es una clínica especializada, es una clínica que tiene todos los servicios a disposición de nuestros pacientes para brindar los mejores tratamientos. Bueno, yo sé que nuevamente nuestros televidentes deben estar muy ansiosos por conocer esa línea, de pronto no tuvieron la oportunidad de anotarla, repitámosle la línea telefónica. Claro que sí, 604-444-0062, recuerden que estamos en Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Centro, Laureles y Río Negro, busquen la sede que esté más cerca a ustedes, en cualquiera van a encontrar los profesionales idóneos para brindarles su mejor tratamiento, llamen ya, 604-444-0062, Juli, odontos, sobre todo humano. Bueno, doctora, muchísimas gracias por llegar con nosotros a resolver todas esas inquietudes y sobre todo por esas soluciones que ustedes nos vienen a ofrecer a nuestros televidentes y esas gran oportunidades que siempre nos ofrecen, muchísimas gracias y la esperamos el próximo martes para que continuemos con toda esta pedagogía de salud oral. Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias y a los pacientes, ojalá se fidelicen con nosotros. Bueno, los invitamos para que sigan muy conectados con nuestra programación, recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para resolver todas esas inquietudes en temas de salud, bienestar y legales. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!